Clubes yucatecos se unen en festejo al Día del Bocho. Los clubes cero óxido y only Hercules reunieron a los amantes del Volkswagen para festejar el Día Mundial del Bocho, que se conmemora cada 22 de junio, con una gran caravana. En esta ocasión apenas alcanzaba medio centenar de vehículos en los bajos del Palacio Municipal, de donde se inició un recorrido sobre la calle 65 hasta llegar a la avenida Itzaes. De ahí llegaron al cruce con la avenida Jacinto Canec para enfilarse a Ciudad Caucele. En ese fraccionamiento se reunieron en el restaurante Óxido, en la calle 59 a entre 62 y 70 de Plaza Royal Caucele, para exhibir los autos y rifar productos de los patrocinadores. Carlos Adrián Lara Rivas, del Club Cero Óxido, dijo que en esta ocasión la lluvia estuvo más fuerte que en años anteriores, pero eso no fue impedimento para que los amantes del Bocho festejen. También observó que en esta sexta edición del evento más familias que se unieron a la celebración. Además de Cero Óxido y Only Herculet, estuvieron participando los clubes Slow Brothers, Loo Life, Escarabajos del Mayab, Autos Antiguos, y de categorías que no eran Volkswagen. Esta es la sexta ocasión que lo organizamos, el año pasado entraron 110 vehículos y este año esperamos que se junten más, aunque está más tupida la lluvia, sigue llegando la gente. Lo estamos organizando dos clubes que somos de aquí de Mérida, pero tenemos participación de otros clubes del interior del estado, dijo Lara Rivas. Ernesto Pinzón Franco de un vistazo el origen de todo el Día Mundial del Bocho se definió para el 22 de... Unió por ser el día en que el ingeniero austríaco Ferdinand Porsche, allá por 1934, firmó el contrato de construcción de este modelo automotriz marcando así el inicio de su producción en Alemania para luego continuar en Brasil, México y otros lugares del mundo. Varios clubes de seguidores organizaron ayer una caravana por esa fecha. Gracias por ver el video.